Y bueno, piensen en esto ¿Qué les parece este nuevo ritmo mañanero? Nuevamente son las 7 de la mañana Y el día de hoy vamos a conversar sobre algo histórico Que también ya comenté en una pequeña introducción en un video hace un par de días Y que empieza a pasar desapercibido por algunos medios Porque lo que sucede en repetidas ocasiones se vuelve la norma Lo que es norma deja de ser noticia Y mientras tanto vamos a repetir el mismo camino de ayer en este tramo Porque es muy bonito, yo casi nunca lo camino Porque está al otro extremo del parque Pero después nos vamos a adentrar en un punto diferente Que también ya hemos visitado Pero que no he recorrido en los últimos días Así que vamos para allá Vamos a Corea del Norte En donde el presidente Moon Jae-in Y el líder supremo Kim Jong-un Se han reunido por tercera ocasión Y están viviendo su tercer día De reunión Dentro de las chuladas que YouTube está haciendo en contra de sus propios clientes O sea, nosotros, los dueños de canales Está el de suscribir a nuestros suscriptores Esa es una de las razones por las cuales la conspiración de la verdad No ha subido de audiencia No es una especulación Es un hecho que yo ya investigué Y es comprobable Si ustedes tienen la intención de ayudar a este canal O que les gusta y les interesa Por favor, revisen su suscripción Y aprieten la famosa campanita Para que se enteren cuando hay nuevos videos Eso nos ayudará Mutualmente Entonces Mientras vamos recorriendo Recuerden Irle echando un vistazo A los árboles que van pasando detrás de mí Ayer se los mostré Son árboles hermosos Son una maravilla Que todavía sobrevive Porque los parques obviamente están protegidos Y están bien cuidados Podrían estar lo mejor Aquí por ejemplo En este punto exactamente Algunos de ustedes recordarán Que había un árbol tirado Aquí Justo aquí Pues ya lo recogieron Ya lo hicieron pedazos Y lo dejaron a la orilla ¿Y por qué lo dejan a la orilla? En estos parques No se llevan la basura natural La dejan en su lugar Para que tenga un proceso de descomposición Y alimente Nutra la tierra Eso es interesante Y estos pasajes Verdaderamente son mágicos Como posiblemente Lo mágico Que puede ser Sin lugar a dudas El paquete de tratados de paz Y la unificación De las dos Coreas Unificación Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pasó desapercibida por completo. Aquí incluso en la conspiración de la verdad, creo que ni siquiera logramos mencionarlo. Porque estábamos muy ocupados nadando. Así son las cosas a veces. La cuestión es que les voy a dar una lista de tratados, de acuerdos trascendentes entre los dos líderes. Lo cual obviamente ha puesto furiosos a los halcones en los Estados Unidos. Eso es algo que a nosotros no nos debe de preocupar. Porque de hecho, cuando los Estados Unidos y todos esos halcones se molestan, se sienten amenazados y agraviados, es porque algo bueno está sucediendo. Irónico. Es porque empieza a oler a paz en vez de oler a pólvora y a cadáver podrido. Para empezar, podemos indicar... que la ceremonia de recepción en Corea del Norte, en el aeropuerto, que preparó Kim Jong-un para Moon Jae-in, fue extraordinaria. La ceremonia, muy solemne, las calles llenas de gente, ataviadas con los atuendos típicos de Corea del Norte. Son muy bonitos, muy extraños para nosotros los occidentales, pero muy bonitos sin lugar a dudas. Muy coloridos, muy, muy coloridos. Lo cual provoca un contraste con lo que Occidente, con lo que los Estados Unidos y Europa, nos vende acerca de lo que es Corea del Norte. Un país gris, sin vida, sin luz. Porque eso es lo que presumen los halcones, tanto republicanos como demócratas. Que desde el espacio se ve Corea del Sur llena de luz en la noche. E inmediatamente una línea recta, en el paralelo 38. Con una Corea del Norte totalmente oscura. Sin vida en la noche. Obviamente, lo que nos presentan en esta recepción son lo que en México les llamamos los acarreados. Gente que es llevada para que llene las calles en una celebración artificial. Pero, Diciéndolo un poco en defensa, vamos a ser el abogado del diablo. En defensa de Corea del Norte. Yo creo que todos esos ciudadanos, hombres y mujeres, que estuvieron en el aeropuerto y que llenaron las calles por donde pasaron los vehículos oficiales de ambos mandatarios, de ambos líderes, realmente están contentos con lo que está sucediendo. Obviamente, quieren la reunificación. Hay que empatizar que las dos Coreas son un una construcción artificial, una aberración. Las dos Coreas no deberían de existir como tal, por ningún motivo. Las dos Coreas son una Corea. Es tan absurdo como tratar de reconocer un país tan antiguo como pues, vámonos justamente a al estado vecinal. Es como ver a Japón una isla milenaria dividido en dos japonés. es algo que en la mente no cabe. Entonces, yo lo estoy refiriendo con mucha atención. a ver si se lo logran ver. A ver si se lo logran ver. Allá atrás, déjenme ver exactamente dónde, hay una familia de ardillas. ojalá lo pudieran ver. Esperen un momento. Bueno, ya no logramos verlas. No se asustaron, pero simplemente siguieron su camino. ¿Por dónde nos iremos? ¿Por dónde nos iremos? No se asustaron, Los están viendo, ¿verdad? Son ardillas negras Son cinco Estoy en silencio porque vale la pena Que se queden ahí un ratito Sonido al forna Sonido al forno Sonido al forno Sonido al forno Amén. Si, lo están viendo. Y así nos vamos a quedar, estamos hablando de Corea del Norte, no lo olviden. Pero esto es importante también. Así es la conspiración de la verdad. Miren, se adoran, tres de ellas en este momento, es mamá e hijos, son tres, pero había otros dos por ahí, debe ser el papá y otro viejito por ahí. Bueno, ahí va a ir el otro árbol y nosotros continuamos nuestro camino. Qué bonita experiencia, ¿no? Estas son las cosas que nos vamos encontrando. Bueno, desgraciadamente este parque está justo en medio de la ciudad, justo en el centro. Entonces no hay tantos animales, pero recuerden que aquí encontramos venados que grabamos en un atardecer ya muy de noche, pero hice un video donde se alcanzan a ver bien. Sí lo recuerdan, ¿verdad? Si no, lo pondré como enlace al final del video, pero tienen que ver el video hasta el final. Y en unos minutos vamos a pasar justamente por el mismo punto donde estuvieron esos venados en aquella tarde. Entonces, hablábamos de la gente de Corea del Norte y su gente son exactamente las mismas que la gente de la gente de Corea del Sur, a tal grado, fíjense bien, a tal grado que el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, viene del área de Corea del Norte. Entonces, he ahí una de las grandes, muy importantes razones por las cuales Moon Jae-in ha estado abogando incansablemente por esta unión, por el fin de este armisticio, armisticio o arministicio, por el fin de esta guerra. Entonces, lo cual obviamente lo vuelve más importante. Pero vamos a enfocarnos ya, después de tantas ardillas y paseos, en lo que sucedió durante estos dos días y lo que pueda suceder en este tercer día. Uno, se firmaron acuerdos históricos en donde se asegura la desnuclearización de la región completa. En donde Corea del Norte asegura terminar por completo con su programa nuclear a condición, obviamente, de que Estados Unidos desnuclearice la región también. Ahora, todo esto son solo palabras. Hay que entenderlo bien, no hay que exagerar la emoción. Porque Corea del Norte sabe lo que sucedió con Saddam Hussein en Irak y lo que sucedió con Muammar Gaddafi en Siria. Cuando rindieron todo su armamento peligroso, fueron ejecutados en televisión en vivo. Y los líderes de los Estados Unidos, en este caso, la puta Hillary Clinton, lo celebró así de cínicos. Entonces, Corea del Norte sabe eso. Y quiero que vean la cantidad de musgo que tiene este trompo. Miren nada más. Miren la cantidad de musgo que tiene este trompo. Es un árbol vivo. Muy vivo. Y este es uno de los árboles que no conozco todavía. No recuerdo su nombre. Ya lo leí, pero no lo recuerdo. Entonces, Corea del Norte sabe perfectamente que no puede desnuclearizarse por completo. Porque aunque se desnuclearice la región, Estados Unidos tiene la capacidad nuclear, tecnológicamente hablando, de alcanzar a Corea del Norte lanzando un misil desde cualquier parte del mundo, aunque sea totalmente al otro lado. Eso lo saben. Y no se van a arriesgar. Lo bueno, lo positivo en este caso, es que Rusia y China apoyan al 100% a Corea del Norte. Y Estados Unidos sabe, con sus líderes de verdad, no que me caigan bien, no que los apoye, los detesto, pero son líderes de verdad. Y sabe... Sabe totalmente que no puede meterse con Rusia o con China. Y meterse con Corea del Norte es meterse con Rusia y con China. Estamos en terreno desconocido. Vamos a ver si se puede pasar por algún lado aquí. Nunca habíamos pasado por este lugar. Es como una brecha hecha por la gente. Luego voy a venir a investigar. Pero si ven la cantidad de maleza, cómo cambia, ¿no? Este... es un cedro rojo bebé. Que tendrá apenas unos... cinco años, tal vez. Entonces... ese pacto, ese documento que se ha firmado, sabemos que es únicamente de intención. Falta mucho para que algo así se concrete realmente. Pero es un avance. Y eso hay que celebrarlo también. Algo muy importante que sí se va a hacer directamente entre las dos Coreas. Que obviamente se nota inmediatamente que están haciendo cosas sin consultar. sin que les importe realmente lo que Estados Unidos dicte o quiera hacer. Y es el hecho de que van a desmilitarizar la frontera y a extirpar cualquier riesgo de enfrentamiento militar en la frontera. Entre otras cosas van a disminuir radicalmente el número de guardias fronterizos. Y los que queden los van a desarmar. Van a ser guardias desarmados. y ya no van a estar en esa posición en esa actitud marcial tan seria tan amenazadora tan amenazante que ambos ambas fronteras tienen en sus guardias militares. Estoy segurísimo que ustedes lo han visto. Estoy totalmente convencido de que lo han hecho. Hemos visto como están en una posición como de honestamente no sé qué tipo de arte marcial tengan en Corea. No recuerdo el nombre. Pero están parados en una actitud totalmente amenazante muy muy en guardia todo el tiempo. eso resulta importante recalcarlo porque ahora van a bajar esa tensión por órdenes de ambos militares. Otra cuestión importantísima es que ambas naciones tienen la intención de ser los anfitriones de las olimpiadas del año 2032. Ambas naciones celebrando juntas la maravilla de los Juegos Olímpicos y disculpen voy pausando porque esto es maravilloso esto es increíble este árbol que siempre paso junto a él me maravilla. Este es uno de los más grandes del parque y ya les he mostrado como tiene carbonizada la corteza porque le cayó un rayo en algún momento tal vez hace mucho tiempo tal vez no pero es un gigante es de los grandes grandes miren ni siquiera alcance la pantalla para cubrirlo todo estoy casi tocando la corteza con mi espalda entonces muchos analistas creen que esto de las olimpiadas es una exageración y que nunca va a suceder yo quiero pensar lo contrario y aunque para mí las olimpiadas son una maquinaria de propaganda y publicidad para las naciones además de que son un gran negocio pues no podemos negar que es importante y la última muy trascendente es que Kim Jong-un ha aceptado la invitación de Moon Jae-in para visitar nada más y nada menos que Seúl la capital de Corea del sur este es uno de los puntos mega históricos y más importantes de esta reunión ¿por qué? nunca en la historia de Corea del Norte desde que surgió como nación a principios de la década de los 50's o a mediados cuando dividieron el paralelo la familia Kim nunca ninguno de sus líderes ni su abuelo ni su padre visitaron Corea del Sur al contrario se aislaron y se cerraron por completo eso es importantísimo de mencionar y más aún la invitación que ha recibido Kim Jong-un la ha aceptado para visitar en un futuro muy próximo así lo dijeron muy próximo ¿qué significa eso? este año antes de que termine este año Kim Jong-un va a estar visitando Corea del Sur la ciudad de Seúl una de las ciudades por cierto tecnológicamente más avanzadas del mundo y ese es un punto interesante porque yo estoy convencido de que la ciudad de Seúl y Corea del Sur son uno de las ciudades y de los países más avanzados del mundo simplemente porque han sido apoyados por Estados Unidos y Occidente como para dar una lección de contraste absoluto a Corea del Norte al comunismo a Rusia y a China de otra manera honestamente yo dudo mucho que Seúl sería o fuese una ciudad tan avanzada tecnológicamente pero esa es una especulación que no se puede probar obviamente habrá gente que diga que eso no es cierto que la única verdad es que Corea del Sur ha avanzado por sí misma pero en términos reales sabemos que eso no es cierto en fin ya salimos del camino que hacía mucho que no recorríamos ahí donde está el árbol carbonizado y ahí es donde vimos a los venados y así es como la conspiración de la verdad se despide el día de hoy en esta mañana tan bonita húmeda fresca deliciosa en donde las noticias surgen y van llenando por completo los espacios noticiosos aquí en la conspiración de la verdad tenemos el compromiso de llevarles a ustedes la pura y absoluta versión que nos corresponde de manera objetiva sin que nadie nos presione o nos obligue y así con ese fondo tan hermoso vamos a ver vamos a dar una vuelta de 360 grados con ese fondo tan hermoso nos despedimos y deseamos que sean felices hagan el amor follen forniquen sean felices y piensen en ello piensen piensen en ello y piensen en ello y piensen en ello en ello en ello queridos hijos míos en ello no 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 Gracias por ver el video.